Bueno, mi gente, se fue Chuca la oposición y sí, le voy a enseñar cómo opositores decían que el presidente Bukele traía a su esposa, Gabriela Bukele, a tener a su segunda hija aquí a los Estados Unidos. Y los opositores empezaron a decir, miren, Bukele va a llevar a su esposa a tener su hija allá en los Estados Unidos y que no Estados Unidos es enemigo de El Salvador y que no El Salvador tiene hospitales de primer mundo para que la esposa de Bukele tenga su hija allá. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo el presidente Bukele se los hizo leña a todos porque el presidente Bukele no venía a eso. Aquí les voy a enseñar cómo la oposición se volvió loca, tratando ellos, según de descifrar, de que el presidente Bukele traía a su esposa para tener su hija acá en los Estados Unidos, a un hospital aquí en los Estados Unidos y no en El Salvador. Bueno, aquí les voy a enseñar todo. Y a Portito y la oposición que lo tenemos así de bravo tenemos a los opositores ahorita. Después que se fueron chucos, todos los opositores que no adivinaron y no le atinaron a lo que el presidente Bukele venía a hacer aquí a los Estados Unidos. Desde el principio que todo esto se dio, el presidente Bukele no le dijo a nadie, solo empezó a poner videos en Instagram. Empezaron los opositores y les voy a enseñar cómo el tal Ojo de Pandora y todos los opositores empezaron a apoyar esto diciendo, miren, va a llevar a su esposa a traer su segundo hijo porque en El Salvador sabe que no pueden tener. Bueno, un invento que le dieron. Les voy a enseñar. Bueno, el tal Ojo de Pandora dice, última hora, nadie anda por San Francisco porque su mujer está pariendo por aquellos lados. Dice, no que Estados Unidos es enemigo del Salvador, pues este Bukele es un fiasco total y solo sus focas no letradas le creen. Esto es lo que decían los opositores y luego volví a decir otra vez, decía la mujer de Nahí promoviendo el programa Nacer con Cariño y la otra tipa de la Milena diciendo de que nuestro sistema de salud es el mejor del continente, es vulgar. Entonces, ¿para qué fue a parir a San Francisco? Dice, si podía haber dado el ejemplo pariendo en el país. Bueno, tal Ojo de Pandora te fuiste choco, te fuiste choco porque el presidente Bukele no iba, no llevaba a su esposa a que tuvieran su segunda hija allá en San Francisco. Vino a un viaje en el cual trae a uno de los inversionistas más grandes, el cuarto inversionista más grande que tiene el mundo, que es Google. Esto es lo que andaba haciendo el presidente Nayib Bukele. El presidente de la República Nayib Bukele se reunió con el CEO principal de Google. Aquí está el mero mero CEO de Google. Dice, y otros importantes directivos de la compañía con el fin de oficializar un acuerdo para que esté inicie operaciones en el país. Se fueron chucos los opositores. Pero es que a mí me da risa diciendo, mire que Nayib tiene que dar el ejemplo. Y miren, viene su esposa a parir aquí a los Estados Unidos y que no el sistema de Salvador era el mejor. Bueno, ahí están los opositores se fueron chucos. Pero miren, yo les voy a enseñar cómo están bien locos los opositores, que hasta la tal Lucrecia Alanda Verde hasta quedó chollada de la cabeza por culpa del presidente Bukele. No, mírela. La verdad, solo hay una, no es a medias ni relativa. O este lapicero es un lapicero o no lo es. O es azul o no es. O yo soy una mujer o no soy. No es de que lo que me sienta, lo que me auto perciba. O soy o no soy. Lo demás es ideología. ¿Verdad? Pero así es como funcionan las cosas. Vean ustedes. La verdad, solo es una, no puede ser relativa, ni desde el punto en que yo esté una persona o es un inocente o es culpable. ¿Y cómo sé esto? Porque eso depende. Imagínese. Espérate, ¿cómo era la onda? Espérate, si este lápiz es blanco, ¿por qué no escribe blanco? Ah, es que es un Apple Pencil. Ok, que si ella es mujer, dijo, o no era. Y que si la verdad, era la verdad. Mire, ve, ella quiere ser diputada, según ella. No le digo, pues, que los opositores están bien locos de la cabeza, pues. O sea, el presidente Bukele los tiene tan locos de que ya están hablando barbaridades. Si no le voy a enseñar a usted, como hasta el Álvaro, el Álvaro Méndez, empezó a decir de que, a Bukele, venía acá, venía, agarrémonos. Es que todos están bien chollados de la cabeza, hombre. No creo que ande haciendo política porque no lo puede hacer. Ahí andan ahí en la usa a ver si te sobran huevos. Va a estar, claro que si le digo vos, no, hombre. Si a mí me gusta, mira, ve, no decirle corrupto, decirle que es un ladrón en su cara. Mandame la dirección a dónde va a estar. Ojalá que esté aquí en el área metropolitana y yo lo voy a buscar. Y que, pero, que no anden, que no estén metidos, solo él y yo, pues para decirle que es un ladrón, que es un corrupto, que es un marihuanero, que es un drogadicto. Nómbrela, aquí me sobran para decirle, hijo de su madre, no jodas. Ojalá que anduviera por aquí. Denle la dirección, es más, si puede venir al programa a decirle, si tiene los huevos él. Aclaro que me gustaría decirle lo que es un ladrón. Con muchísimo gusto le digo a ese huevo, no, hombre. Y más, ¿a quién usa? A ver si me dice algo. Hell yeah, ¿por qué no? Tráigamelo aquí, pero no lo van a agarrar del pelo porque se le va a caer. Con muchísimo gusto le digo que es un ladrón, es un corrupto, es un marihuanero. Y todo lo que le cabe es el parásito. Claro que me sobra valor para decírselo, es hijo de su... Ojalá anduvieras por aquí. ¿Usted cree que el presidente Bukele va a perder el tiempo? Con un fracasado que quería ser presidente de El Salvador. Que el Álvaro Méndez quería ser presidente de El Salvador. Ah, de que él era de campo y de que... Y no se acuerda, pues, que él decía, pues, de que le ganaban allí. De que si lo agarraban a él, le ganaban a Bukele, que no sé cuánto. Bueno, ahí está frustrado el men. Dice que no sabía. Pero miren, señores, los opositores... Bueno, la gente le empezó a hacer chistes a los opositores. Ya después van a decir que Sánchez Serén inició para traer Google, ¿verdad? Ahí andan aquellos. Ya ahora van a salir a protestar, a machar, a decir que afuera Google. Es que miren, yo les aseguro, la oposición va a empezar, va a empezar a buscarle algo a Google para decir de que es inseguro, que es el MT virus, de que van a espiar por medio de Google, van a espiar a la oposición. Miren, es que los opositores van a empezar. Ya ustedes lo van a ver. Más no se dan cuenta de que Google es uno de los inversionistas más grandes que existen. Un inversionista del sector privado y que tiene mucha plata que va a venir a implementar tecnología al Salvador. Aquí ustedes pueden ver bien que el mismo Google Cloud pone exactamente qué vienen a hacer ellos. Estamos haciendo un partnership con la presidencia de El Salvador para construir tecnología en Centroamérica. Vamos a abrir una oficina, esta oficina, y traer una infraestructura digital al Salvador con la cual la tecnología, el lado centro del país, se va a modernizar en el área de gobierno, servicios de gobierno, salud y educación. Eso es lo que vino a hacer Google. Después no vengan a decir de que Sánchez Serén con el Chino Flores tenían esa idea. Cuando no es así, hombre. Mira, ahí la gente. Bueno, la gente empezó camisas de Google, que ahora dicen Bukele. Hasta salieron gorras. Usted está viendo aquí como, mire, es que fue muy rápido. Usted puede ver aquí como empezaron a poner, a hacer gorras con el nombre del presidente Bukele y Google. O sea, esto es una noticia grande para nuestro país. Grande no es para nuestro país que el mismo presidente Bukele venga a Estados Unidos a decir, hey, Google, hagamos una alianza ahí, modernicemos nuestro país. Y esto es importante porque al momento que inversionistas grandes se den cuenta que uno de las inversiones más grandes que existen en el mundo, inversionistas más grandes que existen en el mundo, que Google vaya al Salvador, dicen, hey, yo quiero, eso es lo que necesita el Salvador, inversionistas grandes. ¿Ok? Usted se da cuenta cómo el presidente Bukele cumple cuántos presidentes nos dicen en sus países, vamos a traer, vamos a traer negociantes, vamos a traer inversionistas. ¿No acuerdan que el tonto de Mauricio Funes decía de que iba a poner una tal fábrica de empleo que hasta el día de hoy la gente la anda buscando todavía? ¿No nos acuerda usted? Nuestro país necesita un plan de emergencia para generar más y mejores empleos. Por eso creé el programa Fábrica de Empleos, una acción integrada y audaz basada entre grandes líneas, una fuerte inversión en proyectos de infraestructura que van a generar miles de puestos de trabajo, un plan de obras municipales que empleará cerca de 26 mil personas y la creación de un centro de atención para quien quiera ingresar al mercado del trabajo o tener un empleo mejor. El centro de atención de la Fábrica de Empleos tendrá oficinas donde jóvenes en busca del primer empleo y adultos serán capacitados en diversos oficios. Oficinas donde el trabajador se informará sobre las ofertas laborales y representaciones del Instituto de Fomento Empresarial que ofrecerá créditos para la creación o ampliación de micro y pequeñas empresas. Así vamos a generar empleos en serio y ofrecer una vida mejor para todos. Mauricio Presidente, un cambio seguro. Se dio cuenta. Díganme ustedes si el presidente Bukele cumple o no. Usted mira al presidente Bukele que hasta fue a viajar allá a Estados Unidos. Usted ve de que lo que el presidente Bukele habla sobre traer inversionistas, él mismo los va a traer. ¿Cuántas veces fue Mauricio Funes a traer inversionistas? ¿A dónde están? ¿A dónde están los inversionistas, hombre? Que supuestamente traía Mauricio Funes. No les digo. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina. Se fue Chuca a la oposición porque pensaban que el presidente Bukele venía a hacer... Ay, bro, el presidente Bukele, ¿cómo se los hace leña? Se los hace leña a todos los opositores. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video. Y recuerden una cosa, que Cristo del Señor esté esperando que tú vengas a recibir. Yo agradezco a mí el Chuchito. Salud.